La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 30 colegios básicos, 8 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. El Centro Educacional Padre Alberto Hurtado, ubicado en Gustavo Campaña 1210, en Villa Eduardo Anguita, tiene 12 años de historia en San Bernardo. Imparte clases de prekínder a cuarto medio, incluyendo educación de adultos. Con más de 1.100 estudiantes, es el establecimiento con la matrícula más alta de la comuna. Es un centro educacional técnico profesional, con las especialidades de laboratorista químico y dibujante técnico, equipadas con laboratorios, salas especiales y materiales necesarios para que los estudiantes adquieran conocimientos relevantes de sus disciplinas y se desempeñen en forma eficiente en el mundo laboral. Bueno, dentro de nuestras actividades, obviamente, lo más importante, además de tener una educación donde atendemos a todos los jóvenes, también damos dos especialidades que son muy importantes que los jóvenes, cierto, egresados de cuarto medio pueden insertarse en el mundo laboral, que es laboratorio químico y dibujo técnico, donde ellos tienen la oportunidad también de hacer una práctica y empezar a trabajar o, por definitiva, también pueden ellos optar a estudios superiores en la universidad, lo que ellos quieran estudiar. Además, el Centro Educacional ha forjado vínculos de trabajo y perfeccionamiento con algunas instituciones de educación superior como DUOC-UC y el Instituto Profesional La Araucana. Además, tiene alianzas para la realización de prácticas laborales con empresas como CAROSI, SOPROLE y MOLIMED. La participación, el compromiso y la unión de la comunidad escolar con el proyecto educativo son fundamentales para los objetivos del establecimiento. Por ejemplo, una de las iniciativas más destacadas es la conformación de una plaza activa, resultado del esfuerzo mancomunado de la dirección, profesores, estudiantes y apoderados. Dentro de los apoderados comprometidos, que son bastantes en este colegio, son papás bien responsables, preocupados de la calidad de educación que se le entregan a sus hijos, con un compromiso real, asistiendo a las reuniones, preocupándose de las tareas de los jóvenes. El Centro Educacional ofrece una infraestructura acorde con las necesidades de desarrollo de los estudiantes. Posee dos laboratorios de computación del proyecto Enlaces, uno para la enseñanza básica y otro para la enseñanza media, un gimnasio techado, una biblioteca y un casino. Otra de las fortalezas que apunta al desarrollo de las habilidades personales y sociales de los estudiantes es el fomento de las actividades artísticas y deportivas. Es así como se realizan diversos talleres como ballet, danza, folclor, fotografía, voleibol, fútbol, handball y tenis de mesa. Nosotros salimos con un lenguaje técnico. Hablar con una persona lo aprendemos acá, no lo aprendemos en la casa. Cómo comunicarnos con nuestros padres, cómo abrirnos a la gente, cómo enseñar lo que nosotros de verdad somos, lo aprendimos acá. Una formación integral, con docentes comprometidos para educar en un ambiente inclusivo, valórico, solidario y de convivencia sana, es lo que ofrece el Centro Educacional Padre Alberto Hurtado hacia la comunidad.